Vanessa Janet García, habitante de la colonia Nueva Aurora de Torreón, es beneficiaria del programa Seguro Popular. Sin embargo, lleva ocho años sin recibir atención médica constante, debido a que se inscribió en Gómez Palacio, de donde es originaria, y desde que se mudó con su pareja a Torreón, no han querido recibirla en el Hospital General de este municipio, ni ha logrado cambiar su residencia en el sistema. Su mayor preocupación es su segunda hija Dayana, de tres años de edad, que padece problemas de lenguaje y de coordinación motora, que le impiden un sano desarrollo. Vanessa ha tenido que pedir dinero a vecinos y familiares con la esperanza de llevar a su hija con algún especialista y comenzar un tratamiento, pues el próximo año deberá comenzar con la educación preescolar y teme que sea rechazada por las escuelas públicas. De las autoridades municipales, dice ya no esperar nada, pues ha recurrido al DIF y no la han apoyado. Hasta le hizo cariños a la niña, le tomaron fotos. En ese momento estoy esperando la ayuda y me dieron la espalda. ¿No le han dado ayuda? No, igual también los regidores, igual me dieron la espalda. Aunque según datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, en Coahuila, bajo el número de personas que carecen de acceso a servicios de salud del 23 al 13% de 2008 a 2018, 700.000 ciudadanos están afiliados al Seguro Popular, que se encuentra en transición al Instituto Nacional de Salud, nuevo organismo que autoridades locales desconocen aún su funcionamiento. Derek Vaquera, Meganoticias.